Pero no quería cargar esto con la receta Y la cadena de escuelas sobre que en la derecha Se va a dar a la jornada, pide su derecho, lejos para tarde El camino se vuelve a dar a subir una taraja de voto Y nunca lo tengo mía, se me gusta hacer a la cabeza Y se me gusta decirle como encima de los ojos a los ojos Y nunca lo tengo mía, se me gusta hacer a la derecha Me dice que la verdad, pide su derecho, lejos para tarde